¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias, aquí estamos arrancando señores, con lo último que ha ocurrido con el rebaño sagrado, lunes, una semana señores, inicia una semana muy, muy, muy complicada con los partidos que se vienen esta semana, semana obviamente de, bueno, no es jornada doble, pero parecerá jornada doble, ¿no? Por los partidos que se vienen, así que bueno, este es el pendiente señores, aquí en el canal con todo el contenido, así que también recordarles eso, que se suscriban a este canal, este fin de semana señores, me llegaron como unos dos mil suscriptores, yo creo, estoy muy agradecido con todos ustedes, con todo lo que ocurrió este fin de semana, la verdad es que el canal creció muchísimo, así que gente, de igual manera, síguete suscribiendo para que no te pierdas nada de todos los clásicos que se vienen y pues todo el contenido en general que estemos haciendo, ¿no? Así que raza, pues suscríbanse y ahora sí vamos a iniciar con este video. El sábado señores, el rebaño sagrado tuvo su último encuentro de liga, este partido contra Curso Azul que se suscitó, pues bueno, hace ya algunos días, un partido terrible donde quiero pensar que todos y cada uno de ustedes que están viendo este video, pues más o menos estuvieron al pendiente de cómo quedó este encuentro, ¿no? Romeo, ¿cómo estás, Romeo? ¿Todo bien? Ahí está el Romeo echándonos porras para grabar, ¿no? Pues bueno, señores, un tres a cero, terrible, una goleada, la verdad que cae como balde de agua fría, muy mala, en un momento pésimo, son de esos partidos donde sinceramente uno no entiende qué sucedió, vienes de jugar contra Pumas un partido en donde tú le metiste tres y luego vienes con un Curso Azul que te mete tres, o sea, son seis goles, ¿no? Te vas con un más tres y te vas con un menos tres, seis goles de distancia que dices, oye, ¿en qué momento pasamos de meter tres a que te metan tres, no? Eso no lo puedo entender sinceramente, ¿no? Un partido terrible, señores, donde incluso, pues bueno, hasta vimos un doblete de Antuna que, bueno, gracias a Dios nos dijo, ay, hasta pidió perdón, una cosa, la verdad, que muy lamentable, no lo ha sucedido, ¿no? Esto, señores, también nos causa muchos problemas, aquí también nos voy a estar dejando, como están, señores, la tabla, nos seguimos alejando, no podemos volver a esas posiciones en las que estuvimos mucho el torneo pasado, sobre todo, increíblemente, el torneo pasado, la mayor parte del torneo estuvimos siempre en lo que son del seis hacia arriba, recordarles a todos ustedes que del seis para arriba son los que califican directamente a Liguilla ahora, de, en este caso, del diez al seis, son los que tienen que hacer el play-in y que no sé qué, y que el que gana y el que pierde y que va contra este, en este momento, señores, estamos en esas posiciones, lo cual, pues no me gustaría, ¿eh? Porque el play-in se me hace una cosa terrible, porque es un partido y si pierdes, también hay que otra oportunidad y que con el que gana y con el que, la verdad, se me hace pésimo eso, pero, pues bueno, estaremos viendo, señores, sigue habiendo algunas jornadas para seguir sumando, pero no pinta bien, no pinta bien, hemos estado dejando pasar puntos importantes y ni se diga los puntos que vienen todavía, ni se diga. ¿Cuál fue la parte, señores, más importante de lo que se vivió Chicharito Hernández? Este jugador, señores, que la verdad es que nos ilusiona a todos y cada uno de los que estamos, o los que somos chivarmanos, ¿no? Se le vio, señores, tener algunos pocos minutos justamente en este partido, la verdad que, ¿qué les digo? Fue una completa locura lo poquito que jugó. Algunos dicen que nos ilusionamos con poco. Yo me ilusiono mucho, señores, prácticamente seis minutos, cinco minutos de distancia entre dos jugadas muy importantes que tuvo Chicharito de frente al portero. La manera en la que se encuentra espacios, la manera en la que se desmarca, la manera en cómo pide los balones, cómo los recibe, cómo los define, no lo hace nadie en Chivas, es así de simple, ¿no? Ese, sobre todo, el que fue gol que anularon, que si no lo viste, pues bueno, te lo voy a poner aquí para que de plano ya vayas y lo veas. Esa manera, señores, en la que se le fue por las espaldas al titán Salcedo, la verdad que se me hizo magnífica, una lástima que acabara siendo, pues, anulado este gol, ¿no? Por estar fuera de lugar. Pero, sinceramente, eso me ilusiona a mí mucho, porque ustedes dirán, Rocco, pero te metieron tres, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde ves? Sí, señores, pero es como que el futuro, ¿no? Lo que puede ser, ¿no? Bueno, ya un Chichero con un poquito de más ritmo, más minutos, cuando lo lleguemos a ver ahora sí de titular todo el partido, de estas, ¿cuántas no va a tener? Y lo peligroso que puede llegar a ser, ¿no? O sea, Chicharito, al día de hoy, o sea, si lo quieres ver así, al día de hoy Chichero ha jugado 20 minutos con Chivas, 25 minutos con Chivas, y ya lleva un gol anulado, o sea, a lo que voy es que ahí va, pues con pocos minutos te genera algo, y muchos dirán, oye, eso no es nada, pues bueno, eso es mucho más que lo que nos han entregado nuestros últimos nueves que hemos tenido en algunos cuantos años, así que bueno, Chicharito, señores, fue de lo que más llamó la atención en el estadio, se le recibió de una gran manera, mucha gente le aplaudió, inclusive, no le alcancé a grabar porque en ese momento me estaba grabando a mí despidiendo el video, pero cuando el partido terminó, inclusive, señores, en ese momento, muchísima, muchísima gente, de mismo Cruz Azul, le aplaudieron a Chicharito, cuando Chicharito ya iba saliendo rumbo al túnel, ¿no?, para ya entrar al vestidor, en ese momento la gente le empezó a aplaudir, yo vi gente de Cruz Azul aplaudiéndole, lo cual fue una completa locura, ¿no crees, bebé?, ¿sí? Sí, Chicharito, ahí anda, ahí está abajo, increíble, ¿no?, la cara, la cara, una completa locura, señores, lo que cruzó Chicharito, y pues bueno, esperemos que así sigan siendo los demás partidos, y que nos pueda ayudar mucho más en lo que se viene. El día de ayer, señores, chicharmanos, justamente, en cuanto llegó el rebaño cerrado a la mañanita, tuvieron entrenamiento, así es, señores, el entrenamiento no faltó, hoy también, justamente, que están viendo ustedes este video, tienen entrenamiento, ¿qué pasó, bebé? Sí, están entrenando ahí, es que ahí tengo uno en mi live, y pues sí, ahí están entrenando. Entrenaron, señores, ya para enfocarse en lo que se viene, esta semana, sabemos que será una semana de prácticamente, lo podemos decir así, jornada doble, no es jornada doble, porque son distintas competencias, pero bueno, el miércoles nos enfrentamos ante la América, y justamente, señores, el sábado, pues nos enfrentamos ante el León. Con lo cual, pues bueno, ahorita se viene una parte muy importante para Fernando Gago, porque va a ser el punto en el que tienes que decidir, o él va a ponerse a decidir, qué jugadores y cómo los va a estar administrando algunos. Ya vimos que prácticamente fue los titulares, podemos decirlo de cierto modo, los jugadores que estuvieron este fin de semana, ¿no? Yo creo que ahora podemos empezar contra América, que a mi gusto deberían de ser como que los más, en los que más te debes de enfocar, bueno, debe de regresar quizá un Mateo Chávez a la portería, de nuevo vamos a estar viendo quizá a Wally, estaremos viendo quizá a Unoso, ¿no? Empezando esos partidos, y quiero pensar que a lo mejor por ser este torneo como secundario, no estemos viendo a Marín, y a lo mejor vamos a ver a JJ de titular, va a estar bien interesante, Chichero, no creo todavía que esté de, ya de plano, de plano él, pero todo esto es lo que vamos a estar viendo a Chivas, que trabaje justamente esta semana, recordales eso, justamente ayer, hoy entrenaron, y mañana será su último entrenamiento, porque el día de mañana ya entrarán justamente en la, pues ahora sí que concentración. Entonces, pues bueno, va a estar bien interesante eso, señores, porque estaremos analizando también, pues la alineación, ¿no? Ya mañana, martes, estaremos viendo a ver cómo se acomoda esto, y sobre todo si nos dan algunos indicios de los movimientos que se estarán haciendo de cara a estos partidos. También les voy a estar avisando, porque tendremos muy probablemente serenata, aún no he visto que lo confirmen bien las barras, pero probablemente tengamos serenata, así que, pues bueno, se vienen muchas cosas sobre, respecto a esto, ¿no? A todo lo que se viene por el entrenamiento de hoy, pues bueno, interesante, ahí estuvieron los jugadores, así que pues esperemos que también sigan avanzando de la mejor manera, y sobre todo recordarles también esta semana, señores, ya se va a estar reincorporando el señor Cisneros, Carlos Cisneros, así que pues bueno, no creo que ya pueda jugar directamente, porque siempre, lo he mencionado, cuando un jugador regresa, pues te hay que darle algunos días para que, pues bueno, pueda entrar al ritmo, ¿no? del equipo, ¿no? Porque una cosa es regresar a tocar un poco de balón, y otra cosa es cuando ir de plano, regresas y ya estás con el equipo entrenando, interescuadras y todo al parejo, como si no hubiera ahora sí que ningún problema, así que bueno, pues estaremos volviendo a ver cómo va a ser este tema, y a ver qué pasa. El juego contra América, señores, que es lo que hemos estado ahorita hablando, justamente lo sabemos que lo tenemos lo que será este miércoles el partido de ida, son los octavos de final de la conca, lo cual, señores, se dice y se presume que estaremos viviendo un partido impresionante justamente este miércoles, se le tiene como que se está preparando, ¿no?, un recibimiento especial al equipo, se están preparando algunas situaciones interesantes, hubo una gran polémica que se hizo porque en el partido pasado que hubo de conca, en el partido contra Forge, no permitieron la entrada de los instrumentos, no pudo ir la barra, con lo cual, pues bueno, el partido la verdad que estuvo muy desangelado, yo siempre lo digo, a mí se me hace aburridísimo cuando no va la barra, entonces, pues bueno, ahora espero que sí vaya y, pues, que se caliente un poquito más, que esté mucho mejor el estadio, ¿no? Ese partido, señores, es importante porque, recordarles a todos, es eliminación directa, partido de ida y vuelta, nos vamos a enfrentar con el América este miércoles y de nuevo tendremos la vuelta en el Estadio Azteca la semana que viene, así que, pues bueno, allá voy a andar justamente, como se les decía, en el Azteca de nuevo la siguiente semana, este miércoles, pues, estaremos aquí justamente en el Acron y, pues, no lo sé, va a ser una locura con todo lo que se vive, con todo lo que está, espero que podamos ganar esos partidos, sinceramente, espero que se puedan mostrar de la mejor manera, yo sé que causa mucho, pues, descontento y estamos un poco desconcertados de qué es lo que puede pasar después del equipo que vivimos justamente este fin de semana, ¿no? Pero ahora contra América las cosas tendrán que cambiar un poquito, ¿no? América también viene, señores, de ganarle 5 a 1 al Atlas, que es un resultado que creo que no nos ayuda porque ellos metieron 5, a nosotros nos metieron 3, bueno, ¿qué les puedo decir, no? América, señores, también se sabe que no regresaron a Ciudad de México, se quedaron ya directamente aquí en la ciudad para simple y sencillamente, pues, el miércoles enfrentar su partido y ahora sí después regresar a la Ciudad de México, ¿no? Estará interesante, estaremos ahí presentes, claro que sí, con lo cual, pues, suscríbanse para que no se pidan nada de esto y, pues, no sé, estaremos viendo a ver qué sucede y, pues, ahí andaremos en el estadio. Pues, bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado, recordarles que si les gustó, suscríbanse y estén siempre al pendiente de todo el contenido que estamos subiendo. Muchas gracias por estar aquí, cuídense mucho y, pues, nada, creo que no me queda nada más que decirles, señores, que muchas gracias, cuídense y, pues, nada, ahí estaremos al pendiente, ¿no? Suscríbanse, comenten aquí abajo qué opinan y déjenme su like. Así que, raza, gracias, cuídense mucho y ya se la saben que, como siempre, como siempre, arriba de las chivas. ¡Gracias!